Cuando restan pocas jornadas para la llegada del mes de septiembre, se intensifican las acciones en centros educativos de la provincia de Granma, a fin de acondicionar los planteles con vista al reinicio del curso escolar. En escuelas de todos los niveles educativos, en especial en los de la enseñanza técnico y profesional, que acogerá a un grupo significativo de estudiantes internos, se crean las condiciones para retomar el periodo lectivo, de acuerdo al protocolo establecido en el país para prevenir el contagio con la COVID-19. Hemos estado creando las condiciones en dormitorio, en las aulas, los profesores han estado limpiando las aulas, preparándolos para que el reinicio sea efectivo. Nosotros para el reinicio vamos a tener algunas medidas. Se va a mantener el paso podálico a la entrada de los centros, el hipoclorito, el agua jabonosa. En los centros internos vamos a extremar las medidas a partir de que ya en los dormitorios tenemos la distancia de un metro de una cama a otra, de los baños, el hipoclorito nuevamente, el agua jabonosa. En la entrada del comedor también el lavado de las manos, la desinfección. Hemos decidido que el comedor va a funcionar al 50%, o sea, dos estudiantes por mesa. En las aulas igual, un alumno por mesa. Hay un horario escalonado para el almuerzo y la merienda, de manera tal de evitar aglomeraciones de estudiantes en estos procesos. Los 25 institutos preuniversitarios de la provincia también se preparan para el reinicio de las clases en consonancia con las medidas requeridas ante la actual situación sanitaria que atraviesa el país. Nuestras aulas están organizadas teniendo en cuenta la matrícula existente por su grupo para que todos los estudiantes estén cumpliendo con el distanciamiento social. Se está trabajando también en la recogida ya de la base material de estudio, de las asignaturas que ya hoy terminaron, y por supuesto estamos implicados fundamentalmente en la revisión de los seminarios integradores de las asignaturas de ciencias que hoy no han terminado. Es una preocupación hoy de los estudiantes y de la familia y también de los trabajadores. Por tanto, teniendo en cuenta igual estas medidas de distanciamiento, nosotros no hemos dejado pasar la preparación al 12 grado. Sin duda será este un reinicio de clases atípico, y por tanto garantizar el bienestar de estudiantes y docentes ante el contexto epidemiológico actual, esta área de primer orden en este territorio del oriente cubano en el que reabrirán sus puertas 1.067 centros educativos. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.